La sexta edición del Festival de la Salsa arranca hoy en la capital con la participación de 27 orquestas nacionales de música popular bailable de primer nivel y la asistencia de bailadores de unos 10 países. Con sede principal en el Club 500, el evento promete hasta el próximo domingo talleres de baile, presentaciones de DJs y numerosos conciertos. Destacó en conferencia de prensa reciente el director de la banda, Michael Blanco y su salsa mayor, presidente de honor de esta fiesta y su principal promotor. Además de esa agrupación, está confirmada la asistencia de los Bambam, Pupi y los que son son, a Alberto Álvarez y su son y otros. La participación de Alexander Abreu y Habana de Primera resalta a la provincia de Cienfuegos, pues se socializarán temas de su más reciente disco titulado Pueblo Grifo en honor al barrio de nuestra provincia. Orquestas extranjeras se unen a la celebración y los virtuosos instrumentistas se insertarán en los espectáculos nocturnos de cada día, en los que descargarán junto a las formaciones cubanas. La vicepresidenta de Artec, Tania Cartó, destacó que confirmaron su asistencia al encuentro a más de 200 bailadores y espectadores, fundamentalmente de Estados Unidos, Francia, Colombia, Italia y Panamá, además de Perú y España. Para la ocasión se decidió entregar seis premios al final del festival a los mejores espectáculos que se ofrezcan cada noche, en los que intervendrán más de una agrupación musical cada día. Los apartados premiados serán Mejor Dirección Musical, Proyección Escénica, Cantante, Orquesta Más Joven, Popularidad y un apartado especial. Alien Armas Enríguez, No Disur.